¿Algún ex te volvió a hablar antes del matrimonio? ¿Le pegas a tu perrito? ¿Estás dentro de tus perritos convertirte en un amparante en los próximos 3 años? Sí Hola queridos chifamilia, soy TRIWY Perdón, pero es que estoy un poquito mal de la voz Así que les voy a pedir que me tengan paciencia Y me manden muchas vidas positivas para poder recuperarme pronto ¿Se quiere decir que hoy día no va a hablar mucho? Que el video va a ser corto No le puedo permitir ¿Cuántas son? ¿Dos preguntas? ¿Cinco preguntas? ¡No! Tenían que ser cien ¡Cien! Hasta André, André ya se quedó dormida ya Le digo a... a Jaime Le digo a Santi Hoy el video va a ser cien preguntas Y como dice ¡Ah, ya! ¿Por qué hay cien? ¿Que estás loca? Y le digo en cinco minutos Y dice, ahí está bien No, creo que serían más en sí el video Todas las preguntas que puedas responder en cinco minutos No, la idea es llegar a cien Porque por eso es que vamos a hacer de sí o no Ahora, quizás no lleguemos a cien Espero que sí nos ligue La cosa es que les pedí a ustedes, por Instagram Stories Que me manden preguntas de lo que sea Pero que pueda responderlas en sí o no Incluso si me preguntan cosas como ¿Qué talla de zapatos usas? Voy a tener que responder o sí o no Así que nada, he visto que me han mandado cosas sobre la mudanza Sobre el matri, sobre Dolce Babies Sobre muchas, muchas cosas Así que, ¿qué te parece, Santi? Si arrancamos con las cien preguntas André va a poner el cronómetro si estás lista, André Voy a tomar un sorbo de manzanilla Ya, espérense Ahora, para cuidar la garganta de nuestra querida amiga Diana Diana lo único que va a decir es Sí y no Así que no la vamos a escuchar ¡Yeeeeee! Tres, dos, uno Va ¿Va a haber otro libro? Sí ¿Algún ex te volvió a hablar antes del matrimonio? No ¿Nos amas? Sí ¿Quieres más hijos? Más de dos hijos, perdón Ah, sí No, no ¿Te gustaría vivir en otra parte del mundo? No ¿Te gustaría hacer un arrebo con los Dolce fans? Te amo ¡Sí! ¿Le pegas a tu perrito? No ¿Te gustan los gatos? No ¿Piensas tener más mascotas? Ya que ahora tienes tu propio depa Sí ¿Te gustaría hacer alguna cirugía estética? Mmm... No ¿Piensas tener bebés pronto? Sí ¿Harías parapente? Ya hice, sí ¿Harías una reunión con tus fans? Sí ¿Quieres tener más de tres hijos? No ¿Estás dentro de tus proyectos convertirte en un ampadre en los próximos tres años? Sí ¿Quieres tener hijos? Sí ¿Te gustan los tacos mexicanos? Sí ¿Cuándo estará disponible tu libro en España? Sí ¿Harías una...? Wey, wey, wey ¿Viste todos los stories del Quierete Challenge? Sí ¿Didi hará el tag del esposo? Sí ¿Ya has elegido los 15 grabadores? ¿What? Sí ¿Sufres o sufriste de depresión? No ¿Tuviste un momento de trágame tierra? Sí ¿Di podrá pasar un día con sus fans? Sí ¿Podríamos ver a Dí en otro color de cabello? Sí ¿Sortearías tu libro? Sí ¿Repetirías tu boda? Sí ¿Repetirías la juerga? Sí Esa fue mi pregunta ¿Te gusta lo que haces? Sí ¿Eres feliz? Sí ¿Me seguirías en IGE? Sí ¿Casarse es necesariamente caro? No ¿Tienes planes de tener el Dolce Baby el próximo año? Sí ¿Eres celosa? No ¿Visitarías Florencia, Italia? Sí ¿Cuál considerarías que es tu aporte a la comunidad? Sí ¿Tu libro está en Argentina? Sí ¿Cómo compro tu libro si vivo en Ecuador y amo tu contenido? Sí ¿Me encantó la propuesta que le hiciste a Jaime? ¿Es muy caro? No ¿Puedes mirar mis posts de Quierete Challenge? Sí ¿Volverás a sacar otro libro? Te amo y diviértete en tu luna de miel Sí ¿Vendrás Arequipa? Sí ¿Quieres tener hijas? Sí ¿Te gustaría ser cantante? Sí ¿Alguna vez pensaste llegar tan lejos en YouTube? Te admiro Sí ¿Sí? Sí Convincente, sí ¿Comerarías canchita todos los días como desayuno, almuerzo y cena? Sí Sí, yo también digo que sí, lo confirmo ¿Te arrepentirías de haberte casado? No ¿Te crees una mamazota? Sí ¿Vas a venir a Argentina? Sí ¿Alguna vez tuviste problemas de confianza o autoestima? Sí ¿Quieres tener hijos este año? No ¿Te has operado? No Sí ¿Regalarías todo tu maquillaje a alguna seguidora? Sí ¿Segura? Sí ¿Para el 2020 tendremos ya el Dolce Baby? Sí ¿Te gustaría actuar en una telenovela? Sí ¿Qué haces? ¡A la limpiada! ¿Piensas quedarte viviendo en el Perú? Sí ¿Me darías al porcino? No ¿Pintarías tu cabello de azul, morado u otro color? No ¿Quieres tener varios hijos? Sí ¿Tienes hambre ahorita? No ¿Vendrás a filmar tu libro de Arequipa? ¿Firmar tu libro de Arequipa? Sí ¿Cuándo piensas tener tu Dolchijitux? Sí ¿Amas a todos tus fans con locura y pasión? ¡Sí! ¿Desde pequeña tu color favorito era el rosado? Sí ¿Alguna vez te has escapado de tu casa? Sí ¿Te gusta maquillarte? Sí ¿Me puedes mandar un saludo? Sí ¿Te has hecho alguna operación? Sí ¿Eres friolenta? Sí ¿Cotización para Aruba? Sí ¿No? ¿Eras chancón en la U? No No ¿Podrías vivir a base de canchita? Sí ¿Para la boda? ¿Usaste lencería nueva? No ¿No? No ¿Ritmo de música preferida? Sí Sí ¿Batallaste para dejar de morderte las uñas? Sí ¿Qué? ¿Cada cuánto tuviste tiempo de cambiar las pestañas? Sí ¿Vendrías a Guayaquil? Sí ¿Puedes tocar tu codo con la lengua? No ¿Hiciste el ritual de sacar la liga en la ceremonia? No ¿Solo trabajas en YouTube? No ¿Ver películas o series? No ¿Sí o sí? Sí, sí Sí, sí ¿Te gusta salir de tu zona de confort? Sí ¿Harías otra boda en tu aniversario número 25? Sí ¿A qué edad quieres tener tu primer bebé? Sí ¿A veras con Jaime? Sí ¡Tiempo! ¿Habemos llegado a las 100? No creo No, no creo Es que tú hablas mucho Y yo me río mucho ¿Puedes que quieres que haga? Entonces, espero hayamos llegado a las 100 preguntas Ya pudieron ver ustedes en Conteo Nosotros no podemos ver ¿Tú qué dices? ¿Llegamos o no? Yo digo que no Yo creo que sí, Adam Yo digo que no Sí, André tiene fe ¿Por qué no nos tienes fe, Santiago? No nos tienes fe Porque yo las he leído, pues Espero les haya gustado Ha sido un video un poco diferente Ha sido divertido Qué bueno no haber tenido que hablar tanto Porque a veces me voy por las ramas Cosa que a Santiago no le gusta Pero además hoy día No tengo mucha voz Ahorita le estoy Prendiendo para ustedes Pero todavía le está hablando Como que así Espero les haya gustado El video no se olviden de dejarle un like Si les gustó Y también de suscribirse al canal Haciendo click ahí abajito Donde dice Suscríbete Así que Les voy a dar 5 segundos Para que lo hagan ¿Ya le hice click? Muy bien Ahora sí Entonces con eso Me retiro Les mando muchos besos A pechurramientos sexuales, babies Y hasta un próximo video No se olviden de dejarme Qué tipo de video O retos les gustaría Que vayan para la próxima Bye No se olviden Que pueden seguirme en mis redes Que se les dejo por ahí al costadito Siempre podemos estar conectados Por Instagram Stories Por Facebook Por todos lados No se olviden de agregarme Y también pueden ver un video Ahí abajito De otro reto Que estoy seguro Que les va a divertir Nos vemos para la próxima, babies ¡Los amo! Párate No Ay, wey ¿Por qué no te puedes parar? Porque Diana nunca hace ejercicio Con las piernas, ¿eh?